Bienvenido a la Tertulia de Estocolmo Donde hablamos de lo humano y lo divino Buenas tardes Buchirca, buenas tardes Estocolmo Buenas tardes mundo y buenas tardes le desea a usted Carlos Manuel Estefanía Aulet El conductor de esta revista cultural que es la Tertulia de Estocolmo Un servicio de radio Buchirca para todos los que aman la lengua española Ya porque la tengan como lengua materna, ya porque la estudien Usted puede escucharnos cada jueves, cada sábado y cada lunes A partir de las 18 horas, hora local de la capital de Suecia En el 91.6 FM Si quiere comunicarse con nosotros puede escribirnos al mail Serán muy bien recibidos los comentarios que usted nos haga llegar Incluso cualquier archivo de voz sabe que este es un programa interactivo Lo único que nunca retransmitiríamos sería una llamada a la violencia O un insulto improcedente Pero mientras se trate de ideas bien fundamentadas Y mientras se hable con respeto Todas las opiniones son bien recibidas en la Tertulia de Estocolmo Donde hablamos de lo humano y lo divino Fijo en mi corazón, arde sin control Vida llena de pasión, para nada mejor Contra la leyenda negra, levantamos la voz Orgulloso de mi raza, nunca me callo Danzando con el ritmo, en cada paso siento La libertad que corre por mis venas sin miedo Somos valientes guerreros con fuerza y coraje Unidos en nuestra historia escribimos este mensaje Fuego en mi corazón, en cada tiro suena Si la melodía, la leyenda que se eleva Contra la leyenda negra Seguimos con alegría Unidos en la música Con nuestra energía Contra la leyenda negra, levantamos la voz Orgulloso de mi raza, nunca me callo Danzando con el ritmo, en cada paso siento La libertad que corre por mis venas sin miedo Somos valientes guerreros con fuerza y coraje Unidos en nuestra historia Escribimos este mensaje Fuego en mi corazón, en cada tiro suena Sigue la melodía, la leyenda que se eleva Bienvenidos a una nueva edición de la Tertulia de Estocolmo El espacio donde exploramos las ideas que moldean nuestro mundo Hoy abordaremos un tema fascinante, el hispanismo Entendido tanto como movimiento intelectual como social en la era global En esta ocasión tan especial, dedicaremos nuestro programa al hispanismo y a la defensa de nuestra rica herencia cultural Para ello, nos acompañará musicalmente el disco Corazón Hispano Primer disco musical recopilatorio hispanista y contra la leyenda negra Este disco es una celebración de la unidad hispana y una firme respuesta a la llamada leyenda negra Con más de 20 canciones, abarca una variedad de géneros musicales como pop, pop rock, metal, bolero, tango, ranchera, grunge y jazz afrocubano Cada canción resalta la riqueza y diversidad de la cultura hispana A continuación, un resumen del contenido del disco 1. Introducción 2. Fuego en mi corazón 3. La luz de mi corazón 4. La gran familia 5. La rebelión de la hispanidad 6. Mestizaje 7. Herencia compartida 8. El corazón en llamas 9. La mujer española 10. Herencia maravillosa 11. Luz en la oscuridad 12. Unidos por siempre 13. Contra la leyenda negra 14. Somos cubanos 15. El tango por la hispanidad 16. Cumbia grunge rebelde 17. Ser española mola 18. Recuerdos hispanoamericanos 19. Ranchera por España 20. Bolero por la hispanidad 21. Herencia maravillosa 22. Contra la leyenda negra 23. Luz en la oscuridad 24. Ranchera por España versión 2. Ranchera mexicana 21. Este disco no solo es un deleite para los amantes de la música, sino también una herramienta cultural que combate estereotipos y promueve la verdad histórica sobre la herencia hispana. Puedes encontrar estas canciones en todas las plataformas digitales principales como Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music, The Ecer y Tidal. También están disponibles para su uso en redes sociales como TikTok, Instagram y Facebook. Disfruta de esta maravillosa recopilación y no olvides compartir y comentar para ayudar a difundir este proyecto tan importante. Vamos a celebrar nuestra hispanidad con orgullo. Donde hablamos de lo humano y lo divino. Lo hay en cienos de vida, corazones latiendo, vivos se hacen alto, luchando por mi pueblo. La leyenda negra intenta manchar nuestra historia, pero en mi suelso encontrarás la gloria. Rimo de mi sangre, fuerza de mis raíces, en cada code, una batalla que persiste, no nos rendiremos ante aquellos que difaman. La verdad brillará, nuestra llama no se apaga. La leyenda negra no puede opacar nuestra luz. Con orgullo y esperanza siempre lucharemos tú y yo. Unidos cantaremos sin miedo a lo que vendrá. Por siempre seremos la voz que nunca se callará. La hispanidad es una gran familia unida por la cultura, la historia y la alegría bailando al ritmo de nuestra melodía. En cada corazón, siempre habrá armonía. Desde España hasta Argentina, sin fronteras, la espalinidad unida. Siempre sincera, con la guitarra y el tambor. Nuestra bandera. Celebremos juntos esta gran herencia. La hispanidad es nuestra identidad. Un espíritu que no conocerá al final. Bailemos todos al compás. La gran familia siempre en pie de igualdad. En la noche osura se oyen los tambores. La leyenda negra ahoga nuestras voces. Enframamos el pasado. La historia distorsionada. La historia distorsionada. La verdad es nuestro escudo. La historia distorsionada. La historia distorsionada. Luchamos sin descanso. Somos la rebelión. Rompiendo las cadenas. La historia escrita por aquellos que nos desprecian. Contra la leyenda negra. Levantamos nuestra voz. En cada nota hay acorde. Frecamos el olor Nuestro ritmo africano se fusiona con bachata Un grito de resistencia que atraviesa las barreras en cada guitarra En cada tambor, la fuerza ancestral transmitida con fervor En cada tambor, la fuerza ancestral de la guitarra En cada tambor, la fuerza ancestral de la guitarra España y América en un solo querer Vestizaje en cada paso, legado de ayer En la sangre enlazo sin temer Hermana dos, con la sangre, unidos en la herencia Los de España, porjo y nuestra esencia Derechos y sueños en un solo andar La unión de los mundos hoy y siempre en el mar Guitarra retumba, asombre la espalda Que construyó fuerza y lealtad Desde el viejo al nuevo mundo sin final Hididos por la sangre, por el ancestral Mezclar sangres de la danza universal Herencia compartida un lazo sin igual De la mar, España al otro lado del mar Solo latir un destino en el cantar Desde los Andes hasta la tierra de mi sol Unidos por la cultura que nos llena de valor En cada beso, en cada acorde resuena La fuerza de la espalda que nos ordena Con furia del metal, elevamos nuestra voz Por la espalda que en el alma nos unió En la esencia de nuestra identidad Espanos somos, por la eternidad Unidos por la sangre, por el ancestral Mezclar nuestra identidad Hispanos somos, por la eternidad Desde los Andes hasta la tierra de mi sol Unidos por la cultura que nos llena de valor En cada beso, en cada acorde resuena La fuerza de la espalda que nos ordena Hola 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 Oh, oh, oh Enfrentamos la oscuridad La leyenda negra va a marchar Unidos en la residencia No nos vamos a rendir Los desvalos Vamos a seguir Viendo los estereotipos Que nos encadenan El corazón en llamas Nuestra voz se alza Contra el miedo y la desesperanza La esperanza florece Nuestra llama nunca se apaga Contra la leyenda negra Alzamos nuestras voces Contra la injusticia Levantamos nuestras banderas Unidos en la lucha No hay nada que temer Contra la leyenda negra Vamos a vencer Donde hablamos de lo humano El hispanismo como fuerza unificadora Y promotora de la cultura hispana Para entender mejor el concepto Que nos ocupa Primero debemos aclarar De qué hablamos cuando hablamos De hispanismo Más allá de los usos políticos Y divisivos que se le ha dado En ciertos contextos Es importante reconocer Su enorme potencial Como movimiento cultural Intelectual y social Que promueve la unidad El diálogo y la valoración De la herencia hispana A nivel global El hispanismo representa Una celebración de la riqueza Y diversidad de las culturas Que comparten el legado De la lengua española Lejos de ser un concepto Monolítico o excluyente Aboga por la inclusión Y el intercambio Entre los pueblos y naciones Que conforman el vasto mundo hispano Figuras destacadas Como el historiador Enrique Krause O la filósofa María Lugones Han contribuido a profundizar Nuestra comprensión De las complejidades Y particularidades De la experiencia hispana A lo largo de la historia Sus trabajos han ayudado A difundir y preservar Este valioso patrimonio Fomentando el orgullo Y el sentido de pertenencia Entre las comunidades hispanohablantes El hispanismo en el mundo actual El colapso de la polaridad política Del siglo XX Ha dado lugar a un mundo Más centrado y unificado Planteando nuevas preguntas Sobre el papel De las culturas no hegemónicas En este contexto El hispanismo puede ofrecer alternativas Y contribuir a una mayor diversidad global El español se ha consolidado Como la segunda lengua Más estudiada del mundo Y su impacto cultural Tiene el potencial de influir En la economía y la política global La dualidad y renovación del hispanismo El hispanismo ha tenido una doble vertiente Ha sido una fuerza de proyección cultural Y un movimiento de preservación Del estatus quo cultural Para renovar el hispanismo Es necesario adoptar una visión Más abierta y multidisciplinaria Superando métodos filológicos positivistas Y abrazando nuevos enfoques analíticos El futuro del hispanismo intelectual El hispanismo intelectual debe adaptarse A las nuevas realidades globals y tecnológicas Abrazando la diversidad y la interdisciplinariedad Para seguir siendo relevante Solo así podrá continuar su misión De difundir y analizar la cultura hispánica Contribuyendo al enriquecimiento Del panorama cultural global Y fomentando un diálogo inclusivo y amplio Entre las diversas culturas del mundo El hispanismo Entendido como un movimiento social y cultural Busca promover la unidad y la identidad común De los países hispanohablantes A través de la defensa de su Patrimonio histórico y cultural Este movimiento ha tomado diferentes formas Y ha sido apoyado por diversas organizaciones Que trabajan en pro de La hispanidad y su legado Un ejemplo contemporáneo de este movimiento Es la unidad hispanista Una iniciativa que agrupa varias organizaciones Dedicadas a la promoción y defensa De la cultura hispánica Estas incluyen Coheroes de Cavite Asociación cultural con sede en Cartagena Dedicada a la divulgación de la historia Y la conservación del medio ambiente Así como a la unidad territorial de España Tradición viva Asociación editorial tradicionalista Fundada en 2010 Que edita una revista sobre la historia Y el futuro del tradicionalismo y la hispanidad Cosomatem Asociación de catalanes Que defienden la identidad catalana En el contexto de la unidad hispana Hablamos español Asociación que defiende los derechos De los hispanohablantes Y promueve el uso del español Comunidad hispanista Fundada por Patricio Lanz Esta organización defiende a los hispanos Y las provincias españolas Del antiguo imperio español en América El manifiesto fundacional del movimiento asociativo Unidad hispanista Destaca la importancia de la lengua común La cultura compartida Y la defensa de los valores y tradiciones Que constituyen el fundamento de la hispanidad Estas organizaciones y su manifiesto Son ejemplos claros De cómo el hispanismo se manifiesta en la actualidad Como un movimiento social Que busca mantener y fortalecer Los lazos culturales y históricos Entre los países y Comunidades hispanohablantes En un mundo cada vez más globalizado El hispanismo surge como una fuerza unificadora Que puede ayudarnos a trascender las fronteras Y a valorar nuestra herencia común Lejos de ser un concepto divisivo El hispanismo tiene el potencial De convertirse en un puente Que nos acerque y nos permita celebrar la riqueza Y diversidad de nuestra identidad compartida Donde hablamos de lo humano y lo divino La mujer española Su gracia y su elegante Niña hermosa Su ojos como luces Brillan como el sol Es un torbellino De amor y razón La belleza española Un fuego en mi corazón Arde como el sol Sin comparación Con su arte y su gran amor Mi vida ilumina La mujer española Mi musa divina Su sola presencia Alegra el alma Una mirada suya Enamora Tómatelo con calma Porque ama La mujer española No ama cualquiera Gritos de libertad A lo largo de la tierra La historia se despliega La herencia se hace ansar Sueños en susurros En cada esquina se siente La maravillosa herencia En Hispanoamérica Se enciende Ritmos y pasiones Con colores tan vibrantes La música nos envuelve Bailamos como amantes En cada palabra El eco de un antiguo folclore Herencia española Una joya que no se ignore Una maravillosa herencia En cada rinco se respira Nuestro orgullo se eleva Siguiendo la melodía Una fusión de culturas Con amor y devoción La herencia española Vive en nuestro corazón La maravillosa herencia En cada rincón se respira Nuestro orgullo se eleva Siguiendo la melodía Una fusión de culturas Con amor y devoción La herencia española Vive en nuestro corazón Brillan los cabines La inmensidad Melodía eterna Sueños sin final Entra los vientos De la leyenda negra Una orquesta se levanta Al orquesta se eleva Alumbra mi vera Cada nota La fuerza de un huracán Crecen las voces Entonando al compás La música es el arma Contra la oscuridad Unidos en armonía Rompemos la maldad Contra los prejuicios Luchamos sin cesar Nuestros corazones Al ritmo Laten en un compás La leyenda negra Intenta detenernos Pero nuestra melodía Siempre nos defiende Laten en un compás Hoy La unión de la hispanidad En nuestros corazones La fraternidad Juntos Lucharemos Por la unidad Desde norte al sol Desde oeste Cada unidad Es nuestra empalizada Somos hijos de la misma tierra Sagrada La hispanidad Nuestra fuerza nunca se desvanece Unidos por siempre En un solo latido Hoy levantamos nuestras manos Al cielo infinito La música nos une Sin importar el sonido La hispanidad Eternamente unidos La música nos duele la suerte Que la canción no se desvanece Y nos desvanece No se desvanece No se desvanece No se desvanece Elevando nuestras voces, sin miedo a callar Contra la leyenda negra, el amor va a triunfar Somos cubanos, somos hispanos, con ritmo en las venas nuestros hermanos En cada esquina se escucha el son, de nuestras raíces con mucho sabor Bailando la rumba con el corazón, el calor de la isla nos da inspiración De Santiago a La Habana, la música es ley Somos cubanos, somos hispanos, con fe En las calles de Bacar, el ritmo les suena El chazafro cubano, nos llena de alegría plena La salsa, el mango, el guaguancó Somos cubanos, somos hispanos, con sabor Corazones abiertos en la noche se vía, bailamos despiertos El tango nos envuelve, nos une de verdad Por una hispanidad unida, vamos a luchar Sentimientos profundos, en cada paso que damos La música nos guía, las almas encontramos Bajo la luna brillante, hacemos historia Unidos en la pasión, en esta gran memoria Las guitarras rasquean, los cuerpos se embelazan El ritmo nos embriaga, la pasión nos abraza La pasada y el futuro, unidos en el presente Juntos bailamos, en este instante Juntos bailamos, en este instante lo cuente Corazones abiertos en la noche fría Bailamos despiertos, el tango nos envuelve Nos une de verdad Por una hispanidad unida Donde hablamos de lo humano y lo divino Leemos para ustedes el manifiesto fundacional del movimiento asociativo Unidad hispanista Aspectos preliminares A finales del año 2020 Concernidos y preocupados por la deriva de descomposición en todos los órdenes de nuestra patria España, coincidente con lo que desde hace unos años Especialmente en el último caracterizado por un retroceso en las libertades y derechos sin precedentes Con la excusa de la llamada pandemia COVID-SARS-2 Un grupo de ciudadanos españoles consideramos que era necesario analizar las causas de ese derrumbe de los valores Sentido existencial, cosmovisión antropológica y fragmentación Social y territorial, acompañada de una estrepitosa crisis económica y política Derivado de ese análisis sistémico Ese grupo de ciudadanos hemos considerado que este decaimiento amenaza ruina total de nuestra identidad De nuestro sentido de pertenencia y de nuestro entronque con el legado recibido Tanto histórico, cultural, académico, axiológico y de nuestra forma de ser y tradiciones fundantes Constatamos igualmente que lo que llamábamos las Españas por ser provincias españolas El puzle formado por aquellas partes del imperio que el filósofo Gustavo Bueno acertadamente llamó generador Fueron el entramado civilizatorio y el hecho antropológico-cultural irrepetible en la historia Y generador del primer orden mundial de naturaleza cristiana jamás conocido Y que en Hispanoamérica se están produciendo sinergias culturales que combaten empeños destructores como los que Actualmente campan por nuestra geografía hispana Con un denominador común que es la agenda del foro Sao Paulo que ha dado paso al grupo Puebla en un intento de Maquillar una gran operación de control ideológico, político, social y cultural con estrategia filocomunista de trasfondo A esas sinergias quisiéramos añadir la nuestra Consideramos que el que domina el relato domina la sociedad El que controla el significado de las palabras controla las mentes y la forma de pensar Y que la masificación del pensamiento, su homogeneización, constituye la mayor operación de los tiempos de control cognitivo En una ingeniería muy bien esbozada para controlar el mundo, especialmente el de naturaleza católica e hispana Desmembrándolo y balkanizándolo Para luego ser colonizado económicamente en un neocolonialismo de mayores consecuencias nefastas para la Humanidad que los anteriores Toda esa ingeniería social y cultural de metodología gramsciana Tiene un hilo transmisor esencial para lograr hacer tabla rasa de nuestro pasado y hacer así campo de cultivo Preparado para que germine un nuevo globalismo deshumanizante Los pasos que vienen siguiendo tienen unos elementos clave 1. La esclavización de nuestras sociedades y su sometimiento a una élite internacional de carácter iluminista 2. La modificación cognitiva de las sociedades previo vaciamiento de los elementos estructurales de carácter Antropológico y cultural desnaturalizándolas y sometiéndolas a nuevos paradigmas ideológicos con Una visión totalizadora, acrítica y ninguna relación con la antropología de naturaleza histórica y cultural imperante hasta hace unas pocas décadas 3. El ataque a la familia como elemento estructural básico de nuestras sociedades Con una decadente demografía que no tiene regeneración propia y es compensada mediante la introducción de 4. Elementos culturales exógenos mientras se incentivan fenómenos migratorios de otros espacios ajenos a los 5. Elementos configuradores de nuestro etos y formas de vida 4. La utilización de la enseñanza obligatoria como plataforma de adoctrinamiento ideológico y de sustitución de 6. Los componentes culturales tradicionales que dan personalidad propia a nuestras sociedades 5. La instrumentalización de los medios de comunicación de masas como factores de propaganda política y de 6. Reestructuración de nuestras cosmovisiones 6. El ataque sistemático a los elementos que sirven como argamasa del mundo hispano que son la lengua común y la religión bien vista como credo o como fundamento de aculturación fundante 7. La erradicación del concepto e idea que sustentan la moral social como factor del comportamiento colectivo que guía la pervivencia de nuestras sociedades en paz y armonía 8. La sustitución del marco jurídico constitucional por un régimen establecido sobre la arbitrariedad y el despotismo 9. Ello conlleva la peor de las situaciones, la del reemplazo del estado de derecho por el estado de la naturaleza que según Oves es el de la fuerza del que se impongano con la razón sino con simple ejercicio del poder ocupado 9. Como consecuencia de lo anterior el sometimiento a la población mediante artimañas de inducción al temor 10. De la dependencia de los subsidios y de la ansiedad que produce un estado sin sistema manejado por el principio 10. La destrucción del sistema económico mediante un endeudamiento sin límites que genera una situación de pobreza que a su vez alimenta la ignorancia, la dependencia y la escasa libertad de los ciudadanos para definir su futuro y establecer la voluntad general, fuente del derecho y de la democracia Todos estos parámetros son, al modo de ver de los fundadores de esta asociación los que configuran la antítesis de lo que fue la hispanidad antes de ser contaminada por los factores desestructuradores de sus componentes axiológicos y culturales Hispanidad que tuvo sus soportes en las leyes de Indias pero, sobre todo, en la doctrina generada en la Escuela de Salamanca de Francisco de Vitoria, Domingo de Soto y Francisco Suárez Verdaderos padres del derecho internacional público y de los derechos humanos Como bien reconoció James Brown Scott, una de las figuras más representativas del derecho a escala internacional En consecuencia, declaramos que la hispanidad no es un mero sentimiento Al igual que la nación o la patria tampoco pueden limitar su naturaleza a ello Los sentimientos son realidades vivificantes cuando son expresión de la experiencia de un bien Un bien tanto presente como el que ha perdurado en el tiempo bajo forma de tradición Solo en este sentido podemos decir que la patria la herencia de bienes materiales y espirituales recibidos y transmitidos por generaciones de hombres concretos con sus voluntades concretas es un bien Por ello, la voz de la patria despierta en nosotros nobles sentimientos de fidelidad y correspondencia de generosidad y entrega Pero los sentimientos pueden ser a veces embelesadoras formas asfixiantes que nos instalan en la parálisis de la Autocontemplación narcisista Y este es el caso del nacionalismo, que pretende no honrar un pasado Sino manipularlo para justificar veleidades del presente y espurios intereses egoístas políticos Por eso, mientras que el patriotismo sana las almas, el nacionalismo las degrada y pervierte E igualmente por eso, la hispanidad es hermandad de patrias o de los restos que quedan de él Si no meros sentimientos, afectos o nostalgias Y esta fraternidad solo puede existir bajo una dulce maternidad común que emana de la madre patria La hispanidad no es una ideología Toda ideología es un artificio racionalista que pretende someter la naturaleza de las cosas a constructos y Relatos que prometen una felicidad y perfección imposibles aquí en la tierra Toda ideología política en cuanto proyecto totalizador es una violencia contra realidad social que se Configura según sus propios principios y fines naturales Y no por los voluntarismos de los que ostentan poderes Las ideologías son enemigas de la realidad e imponen uniformismos reduccionistas que no corresponden a la Unidad y a la vez diversidad de todo lo creado, sea material, sea espiritual, sea individual o sea político De ahí que el bien común nunca pueda sustentarse en una ideología o en un programa político elaborado por Hombres carentes de la verdadera experiencia del bien Hombres esterilizados por las ideologías políticas de moda que siempre surgen en cada etapa histórica Frente a las ideologías yermas, deben erigirse los principios perenes que constituyen la realidad y objetivan el bien irrenunciable Así como el bien posible que es fruto de la virtud de la prudencia Por eso el bien posible y real es enemigo indiscutible del mal menor que nos ha llevado a tan grandes males La hispanidad es, en primer lugar, referente Un referente es una guía para los momentos de desconcierto y oscuridad Cuando los nacionalismos quiebran el cuerpo de la nación y los ideólogos enemigos de la tradición pretenden sesgar Las raíces de nuestra patria que alimentan nuestras almas, arrojándonos así a las penumbras de la historia La hispanidad se convierte en nuestro faro Ella nos muestra la falsedad del burdomaterialismo histórico que pretende reducir una patria o nación a fronteras Dibujadas en mapas o a estados jacobinos fruto de las revoluciones burguesas decimonónicas Estas revoluciones trajeron caos y desórdenes que sólo servían a los intereses de las oligarquías que tomaban en Vano el nombre de un pueblo que sólo estaba en su imaginación Esas nuevas naciones no eran sino mapas de pseudo-realidades tan falsas y de intereses tan viles que sólo pudieron Provocar interminables guerras que agotaron Europa La idea ilustrada de pueblo fue la suplantación de los pueblos reales que componían comunidades políticas concretas Y hoy, olvidando la historia, esas mismas oligarquías buscan un hir o mejor dicho cementar los restos de los pueblos de Europa con los remaches de Una burocracia opresora y desalmada que anida en Bruselas La hispanidad nos enseña que el alma de las cosas es mucho más real que lo propiamente material De ahí que, traspasando fronteras y océanos, podamos aún encontrar allí más de nuestra ánima hispana que en este nuestro yermo solar que dejó de llamarse España Para ser denominado Estado Español Cuando la identidad de España parece deshacerse, cuando se adoctrina a nuestra juventud para que se avergüence de su historia En la hispanidad encontramos miles de fuentes y arroyos en los que beber y aprender que nuestra España y nuestras España es plus ultra, supieron congeniar la grandeza con la humildad, la espada con la cruz, la justicia con la misericordia Tan admirable fue esta obra que nadie, al conocerla, puede renegar de ella Antes bien engrandece nuestro orgullo y respeto por las gestas insuperables de nuestros antepasados Por eso, la hispanidad también es maestra Es maestra en dos sentidos, en el de la vida personal y en el del destino de los pueblos La hispanidad fue un proyecto magno, ingente, homérico que exigía tras ella no sólo una espléndida organización política que encarnó la monarquía hispánica Sino, también hombres de arrojo y talento de los que parece que la historia nos ha privado en nuestros días Hoy cualquier dificultad vital nos hace temblar, cualquier reto acometernos a mi lana, cualquier sacrificio se nos presenta como fuera de nuestro alcance Pero cómo no aprender de aquellos hombres que recorrieron inmensas llanuras, atravesaron los desiertos más secos, las selvas más angostas o se auparon a las montañas más imponentes Y ante cada dificultad si uno caía otro lo reemplazaba Sí, la madre patria se desangraba para dar vida a otros pueblos y engendrar una civilización que fue envidia de todo El orbe, que son por tanto nuestras pequeñeces, cortedad de miras, miedos e incertidumbres Si ellos pudieron, ¿por qué no nosotros? La hispanidad nos obliga a preguntarnos por nuestras flaquezas, nuestras faltas de compromiso, nuestro espíritu de entrega Cómo no sentir vergüenza de nuestra actitud ante los que anuncian y desean la muerte de España Cómo hubieran reaccionado nuestros mayores El proyecto de la hispanidad es fruto en directo de una derrota ante el Islam que en pocos años asoló la península Sólo providencialmente pequeños reinos, señoríos y condados, que parecían condenados a competir entre ellos Fueron tomando conciencia de que había un bien superior a rescatar y que había sido arrebatado por la secta maomentana Como antaño se la llamó La hispanidad fue fruto de ese impulso final que los reinos hispanos dieron a la reconquista Y que se desbordó saltando los mares ante el providencial descubrimiento del nuevo mundo Por ello, la hispanidad aunó aún más a los pueblos de España Los dotó de un destino común y de un sentimiento de servicio universal a una causa mayor que la propia gloria Jamás fueron misionados tantos pueblos en tan poco tiempo Jamás por un imperio se extendió tan rápido el saber y se fundaron tantas universidades en tan escaso tiempo El derecho de gentes que emanaba de las universidades españolas Configuró no sólo una legislación imperial, sino un cuerpo jurídico virreinal Para salvaguardar ante todo la justicia y la dignidad de los pueblos que se incorporaban al proyecto hispánico Nunca se sintieron esos pueblos tan libres y respetados El mejor barroco y tantas otras manifestaciones artísticas arraigaron en América y resplandecieron con mayor luz que En Europa, y cuando llegó el ocaso de la monarquía hispánica, impulsado por criollos traidores a su sangre Alimentados con los odios, los ejércitos y los dineros ingleses Los pueblos indígenas se convirtieron en los soldados realistas más fieles y entusiastas Como explicar entonces que los teóricamente pueblos oprimidos dieran sus vidas por su teórico opresor La corona española Y se enfrentaran a hipotéticos sus libertadores La hispanidad es una idea política Podríamos hablar de hispanidad en clave metapolítica y nos iluminaría en este mundo de tensiones geopolíticas Pero principalmente la hispanidad es una realidad histórica y política La hispanidad no es el relato de la leyenda negra que parieron hugonotes franceses, presbiterianos holandeses o puritanos anglosajones La hispanidad ha sido la encarnación política de principios metafísicos que se han pergeñado historia viva La hispanidad no está encerrada en polvorientos libros, sino que sigue siendo un anhelo político consistente en hermanar lo que han querido separar Restaurar lo que han querido derrocar, alentar lo que se han empeñado en matar Y siendo una idea política, que no una ideología La hispanidad debe posarse ahora sobre una comunidad humana que en otros tiempos fue comunidad política Esta comunidad política, estructurada entonces en virreinatos, que a su vez replicaban la federación de reinos de la monarquía hispánica Nos enseñó y debe enseñar frente a los separatismos actuales Que la unidad y la máxima autoridad política no está reñida con la diversidad y con los fueros y libertades que Nuestros reyes concedieron a pueblos y comunidades O que la ley que obligaba a todo súbdito no podía violentar las costumbres que el tiempo y el sentido común había Forjado en los pueblos amparados por una misma autoridad O que el orgullo de una raza en su sentido cultural No están reñidas con el mestizaje La hispanidad nos ha enseñado también que una gloriosa lengua común No fue y no es incompatible con otras lenguas igualmente dignas Y mientras que, sin imponerse, la lengua de Cervantes se iba extendiendo por el nuevo mundo Las propias autoridades políticas y religiosas se encargaron de elaborar gramáticas y diccionarios de cientos de Lenguas indígenas, gracias a los cuales aún se conservan vivas La diversidad nunca puso en peligro la unidad, pues un sentir superior y comunitario Esa experiencia del bien común que hemos señalado Suplía cualquier tentación secesionista ¿Cuánto podríamos aprender de nuestra historia para solucionar nuestras cainitas luchas intestinas que amenazan con Desmoronar nuestra patria? Por ello, la hispanidad es esperanza Lo que ella fue, es una realidad incuestionable No pretendemos que la historia se repita, pues eso sería un desideratum propio de una imposición ideológica La historia nunca se repite en sí misma Aunque puede replicar y lo hace frecuentemente sus errores y sus nefastas consecuencias Por el contrario, llamamos tradición a aquellos aciertos que se consumaron en la historia Y nos permiten elegir entre los senderos que Constantemente se bifurcan en el peregrinar hacia nuestro destino Hoy se nos muestra para nuestra España un destino impuesto, como única alternativa política Se nos dice que nuestro ser solo tiene sentido si nos sometemos a una burocracia europea al precio de renegar de Nuestros más arraigados valores y principios constitutivos A su vez, esta inmensa maquinaria burocrática se disuelve ante unas fuerzas globalizadoras Que reclaman una ciudadanía universal y abstracta a cambio de Olvidar nuestra historia y malvender nuestra alma Estas dinámicas totalizadoras, totalitaristas y totalizantes solo ofrecen uniformismo y esterilidad política Las personas, así, son sustituidas por consumidores consumidos, en lugar de hombres capaces, consumar Su destino personal y colectivo que es donde reside su verdadera dignidad La globalización es la esclavitud total enfrentada a las libertades reales y concretas que nos dignifican y Permiten experimentar la libertad personal y la pertenencia a una comunidad real La actual globalización no deja de ser el triunfo anglosajón que consagra el empirismo practicista frente a los Principios filosóficos y morales El triunfo de la economía frente a la política con mayúsculas que convierte en su esclava El imperio depredador frente al imperio civilizador Por eso, frente a los actuales intentos globalizadores herederos de la idiosincrasia anglosajona Ofrecemos la idea de hispanidad como una realidad globalizadora de pueblos para encaminar los libres Que no sometidos, hacia la búsqueda del bien común y universal de la humanidad Son innumerables las pequeñas comunidades, grupos, intelectuales u hombres sencillos que Desde Alaska a la Patagonia, desde Filipinas a nuestra península Han empezado a emerger desalentados por el nuevo desorden mundial que Nos quieren imponer y dispuestos a no rendirse a un destino que parece irrevocable Ellos representan representamos lo que han de ser comunidades de amistad y comunión de ideales Que como decían los clásicos sustentan las verdaderas comunidades políticas Por eso con más frecuencias, en todos los lares donde España se asentó Nuevamente surge como distintivo la Cruz de San Andrés Emblema de nuestros imbatibles tercios y nuestra ejemplar monarquía hispánica Como símbolo de una historia común que un día fue y que quiere volver a serlo bajo esa bandera Que no es otra que la de la hispanidad Llamamos a todos los hombres de buena fe, preñados de esperanza e ilusión A rescatar nuestra paria y mostrar al mundo entero la hispanidad como fruto de un Humilde pueblo que supo ser fiel a sus raíces Y proponemos que, puesto que la hispanidad es nuestro elemento fundante como sociedad con un destino común Y es el elemento de conexión con los que fueron españoles de América y de Filipinas Y ante el ataque global que venimos sufriendo desde hace 200 años Con especial saña y resultado letales para la cohesión de los ciudadanos de nuestras patrias pequeñas Como son la España peninsular y cada una de las naciones que surgieron de la desmembración Hemos de recuperar nuestra soberanía Se hace necesario restaurar el espíritu y la naturaleza de dicha hispanidad Que hemos de recuperar el orgullo respecto a la inmensa empresa humanitaria desarrollada por nuestros ancestros Recuperando los elementos fundantes de la hispanidad mediante la acción cultural y educativa que corresponda Que hay que poner en valor la obra de la hispanidad en su importancia para dignificar al hombre y reconciliarlo con Su historia, a tal efecto hemos de sumar todas las fuerzas intelectuales que podamos concitar al respecto del dicho rearme moral Y cultural, que hemos de poner a disposición de nuestros conciudadanos los suficientes instrumentos para alcanzar el Conocimiento sobre la naturaleza de nuestro imperio hispánico generador, descompuesto, verdadera alternativa a otros imperios depredadores que colonizaron el mundo Que, por tanto, sin desfallecimiento, hemos de desarrollar una actividad cuyo objeto y finalidad sea la recomposición cognitiva de Nuestros conciudadanos para volverles a reconstituir su sentido de pertenencia e identidad perdido Que afirmamos a la luz de las fuentes históricas, antropológicas y culturales de nuestra civilización Que las provincias españolas conformadoras de la hispanidad no fueron colonias sino partes de las españas Con igualdad de derechos y privilegios que su metrópoli fundante Que la solución al vaciamiento y descomposición de la hispanidad por los enemigos del catolicismo y del poder hispano Que nos afecta en nuestros modos de vida y nuestra calidad de existencia Es la unidad y la recomposición del mapa hispano reforzando los lazos de esa unidad como son la lengua española Y la cultura y modos de vida comunes a toda la hispanidad Que ese sumatorio de esfuerzos y de unidad entre todos los que compartimos un origen común Una patria colectiva y una cosmovisión antropológica es el elemento esencial para adquirir la fuerza que nos De la posibilidad de sobrevivir en un espacio mundial depredador que nos ataca a nuestra forma de ser y forma de vida Que como resultado de lo anterior, rechazamos la supresión de la dignidad de las gentes en un nuevo orden mundial deshumanizante Que rompe la raíz que sustenta el tronco de nuestro árbol antropológico y de nuestra civilización occidental Privándonos de nuestro sentido de pertenencia Que, en consecuencia, no descartamos ningún cauce que nos permita rescatar nuestras formas de vida Nuestros valores colectivos y nuestra cosmovisión cultural colectiva y sus elementos sustantivos Hasta aquí el manifiesto de unidad hispanista, gracias por la atención prestada En un mundo oscuro de dolor y desesperación La leyenda negra quiere acabar con nuestra tradición Pero nosotros resistimos con nuestro canto rebelde La cumbia orquestal luchando por lo que se debe Con guitarras distorsionadas y vientos poderosos El rumbo se mezcla con la cumbia Creando algo valioso las nutas melancólicas Pero con fuerza en cada tonada luchamos contra el estigma Y la historia equivocada Contra la leyenda negra bailamos en resistencia La cumbia orquestal es nuestra voz de persistencia Uniendo nuestros corazones con cada melodía Defendiendo nuestra cultura con brunch y cumbia Y así termina nuestra tertulia Que pase una buena noche Bajo el sol de España mi encanto resplandece Con gracia y orgullo presencia florece Española y guapa con fuego en la mirada Mi belleza refleja esta tierra adorada Ser española que pasada Con carisma conquisto sin parada En cada paso en cada instante Ser española que importante Con carisma conquisto sin parada Bajo el sol de España mi encanto resplandece Con gracia y orgullo mi esencia florece Española y guapa con fuego en la mirada Mi belleza refleja esta tierra adorada Ser española que pasada Ser española que pasada Con carisma conquisto sin parada En cada paso en cada instante Ser española que importante España no olvida a sus hermanos En cada verso lleva un abrazo Sus lazos de sangre son Eternos unidos por un destino marcado Los corazones latiendo al unísono La música nos une sin portar el idioma La madre patria y sus hijos lejanos Juntos en esta canción que resuena De plaza en plaza se escucha la voz De tierra en tierra se extiende la pasión El eco de una historia compartida Un amor que atraviesa generaciones En las noches de México Bajo un cielo estrellado Mi corazón llora ni oranza Por la tierra que ha dejado Desde lejos te recuerdo España mi tierra amada Tus colores, tus aromas En mi alma siempre grabada Con mi guitarra en la mano Canto a España desde aquí Con la esperanza en el corazón De volver a estar junto a ti De volver a estar junto a ti En la distancia En la distancia Tu recuerdo es mi consuelo España mía en mi alma Siempre vives en mi anhelo En la distancia En la noche El eco llora Separados por la historia Nuestra unión Nuestra unión rotan dos En el alma un dolor atroz Entre sombras en la distancia La nostalgia llena mi estancia Hispanoamérica, tierra amada España en mi pecho En mi pecho grabada En el corazón Un anhelo De unirnos de nuevo En el vuelo Bajo el cielo juntos Volver a andar Reencontrarnos En el mismo mar Que el tiempo borre Las heridas Y en nuestras almas Las despedidas Que el bolero Con su dulce melancolía Nos recuerde que la unión Es la ría Es la alegría Es la alegría De herencia se afianzanza Sueños en susurros En cada esquina se siente La maravilla se herencia En Hispanoamérica se enciende Ritmos y pasiones Con colores tan vibrantes La música nos envuelve Bailamos como antes En cada palabra El eco de un antiguo folclore La herencia española Una joya que no se ignore La maravilla se enciende En cada rincón se respira Nuestro orgullo se eleva Siguiendo la melodía Una fusión de culturas Con amor y devoción La herencia española Vive nuestro corazón La herencia española Vive nuestro corazón La herencia española Las noches del pasado no pueden callar La historia de valientes que no podemos olvidar Contra la leyenda negra vamos a luchar Unidos como hermanos El miedo no nos va a detener Las cadenas del perjuicio queremos romper Con amor y valentía el mundo vamos a mover Contra la leyenda negra no hay tiempo que perder Un grito de esperanza juntos vamos a hacer Contra la leyenda negra vamos a volar Con cada nota y cada verso nuestro sueño alcanzar Elevando nuestras hoces sin miedo a callar Contra la leyenda negra Del amor va a triunfar Brillan los caribes en la inmensidad Melodía eterna Un sueño sin finalidad Contra los vientos de la leyenda negra Una orquesta se levanta Contra la armonía Contra la maldad Contra los prejuicios Luchamos sin finalidad Luchamos sin finalidad Luchamos sin finalidad Luchamos sin finalidad Al ritmo laten en un compás La leyenda negra intenta detenernos Pero nuestra melodía siempre nos defiende En las noches de México Bajo un cielo estrellado Mi corazón llorando Mi corazón llorañoranza Por la tierra que ha dejado Desde lejos te recuerdo España mi tierra amada Tus dolores, tus aromas En mi alma siempre grabada Con mi guitarra en la mano Canto a España desde aquí Con la esperanza en el corazón De volver a estar junto a ti Ay España tierra querida En mi pecho guardo tu amor Cada verso, cada nota Es un puente hacia tu calor Aunque lejos en la distancia Tu recuerdo es mi consuelo Tertulia de Estocolmo Donde hablamos de lo humano y lo divino Tertulia de Estocolmo Tertulia de Estocolmo Tertulia de Estocolmo Tratulia de Estocolmo Las palcıkillas al aprehabilita ¡A las escenas en la descripción! Gracias por ver el video.